Este fin de semana el Papa Francisco Elevará a los altares de la Iglesia Católica A Jesús Aníbal Gómez Su vida fue corta pero hoy 77 años después de su muerte Su historia se sigue escribiendo Con la beatificación Él es el próximo Beato Antioqueño El 13 de junio de 1914 El matrimonio entre Ismael Gómez Y Julia Gómez Vio nacer a su decimocuarto hijo A quien llamaron Jesús Aníbal Además de ser el menor Era el más consentido Por su temprana inclinación espiritual A los tres años jugaba con una cruz de madera Y simulaba dar misa Un niño muy especial Diferente a los otros tres hermanos Decía misa en el corredor de la hacienda Se ponía una camisita de la mamá Y decía misa Jesús Aníbal dio sus primeros pasos En la hacienda del paisaje de Tarso Que entonces era Corregimiento de Jericó Municipio donde estudió Y vivió algunos años A los 11 un misionero claretiano Que recorría el suroeste Pasó por su casa Y le dio un giro a su vida Y le dijo Bueno que tienen aquí Para el corazón de María Los misioneros hijos del corazón de María Y entonces el señor Le dijo pues muy sencillante Padre pues ya Yo le he contribuido Con algunas limonas y todo Y aquí estamos muy a la orden Y bueno pero yo lo que quiero Es prisa entre uno de los hijos Vengo por Jesús Aníbal Y Jesús Aníbal dijo Es que mi vocación es esa De Tarso se desplazó a Bosa Y luego a Zipaquirá Para estudiar en la comunidad De los claretianos En 1935 viajó a España Para prepararse para la ordenación sacerdotal Llegó a Santo Domingo de la Calzada En una comunidad del norte de España Allí al parecer el intenso frío Afectó su salud Por lo que fue trasladado a Zafra Una ciudad al sur del país ibérico Y les decía yo sé que el señor Jesús Tiene especiales designios conmigo En 1936 comenzaba la guerra civil española Y crecía la violencia contra religiosos En el sur del país Por lo que Jesús Aníbal Y sus compañeros seminaristas Fueron trasladados a Ciudad Real Para intentar protegerlos El 28 de julio de ese año Cuando el grupo de 14 jóvenes Viajaba en tren a Madrid con salvoconductos Fueron interceptados en la estación Fernán Caballero por milicianos Cuando vieron que era seminarista Uno de ellos milicianos le dijo Y usted se vino desde tan lejos A estudiar para cura Y él le respondió a mucho honor Entonces le rompieron acá Este especie de salvoconducto Antes de ser ejecutado El seminarista colombiano Logró guardar parte de su pasaporte Que había dañado un miliciano El documento es hoy una reliquia De primera categoría Entonces a ellos los pararon Él con 13 compañeros Le dieron la opción de renunciar a Cristo Y gritaron Viva Cristo Rey Y murieron bajo el Fusiles españoles Colombiano asesinado Por las milicias rojas en España Así fue titulada la noticia En julio de 1936 Cuando el antioqueño Jesús Aníbal Gómez Fue fusilado junto con otros 13 religiosos Fueron asesinadas por odio Completamente explícito A su fe cristiana Jesús Aníbal hizo gala De su amor por su país Y su creencia religiosa Su pasaporte Y los siete sellos Con los que aspiraba Salir hacia Madrid No le pudieron salvar la vida Sin embargo Su muerte lo convirtió en mártir Y en un nuevo beato De Antioquia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!